Porque le está reclamando algo Rodrigo Cuba y Ale Venturo levantaron polémica cuando las ratujas de Instarándula los captaron juntos en un centro comercial Hasta donde llegaron para comer, pasear y comprar un poco de ropa a vista y paciencia de todos Además, las famosas ratujas que grabaron la escena hicieron énfasis en que al parecer el gato y Ale estaban discutiendo por algún tema Parece que están hablando ofuscados, mira están peleando, creo que están peleando porque le está reclamando algo, le escribieron a Samuel Están peleando, ves como pelean, todo está documentado, mencionaron las ratujas que estuvieron de testigo Al parecer, el gato Cuba y Ale continúan manteniendo una relación tóxica Por otro lado, el futbolista no deja de ponerse en vitrina mostrando sus músculos a pesar de que aún continúa saliendo con Ale Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break